Hoy viernes veremos un resumen de lo que hemos estudiado esta semana en lecciones de la Biblia. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió de la eternidad. Así lo presenta el libro de Juan, así lo aceptamos nosotros. Siendo uno con el Padre, decidió venir a este mundo y vivir con los seres humanos. El comandante de las huestes celestiales decide hacerse uno como nosotros. Y habitó, acampó como estudiamos en uno de estos días, por amor a nosotros. Entendemos muy bien esto, porque cuando amamos a alguien queremos estar cerca de esa persona. Cuando nosotros sabemos que alguien nos ama, también esa persona quiere estar cerca de nosotros. Si tenemos la oportunidad, hacemos un viaje para estar con esa persona días, y si fuese posible meses. Y si la oportunidad se da, vivir siempre con esa persona. Entonces Dios dice, el amor hacia ustedes lo voy a manifestar, en que mi Hijo, Jesús, siendo Dios, decide venir y vivir entre los seres humanos. Habitar con nosotros. Ese nombre fue revelado al ser humano para mostrar que Dios, en su amor, decidió vivir entre los seres humanos. Acampar entre nosotros, habitar, presentar su mensaje y dar al hombre la oportunidad de la salvación. Jesús, cuando estuvo en este mundo, también dijo unas palabras que hoy debemos recordar. Cuando las personas vean a Jesús, cuando Jesús sea presentado ante los seres humanos como el Salvador, como Dios mismo que vino a este mundo a dar su vida en rescate por la humanidad. Entonces, el poder de Cristo atraerá a los seres humanos. Este mensaje es el que nosotros debemos presentar. Esto es lo que nosotros debemos decir a los seres humanos. Que Dios descendió del cielo, se hizo hombre, tomó la naturaleza humana, carnal, veló su gloria, esparció el mensaje. La luz vino al mundo, la vida vino a este mundo a través de Jesús. Pero ese Dios, en su plan, murió. Sufrió, padeció, ya sabemos todo lo que pasó antes de morir en la cruz del Calvario y lo hizo por amor al ser humano. Eso es lo que nosotros debemos presentar para que cuando las personas escuchen de Jesús, el Espíritu Santo pueda trabajar en sus corazones. Cuando Jesús sea presentado, cuando Jesús sea levantado, cuando las personas puedan ver a Jesús crucificado, muriendo con un propósito de salvación para el ser humano. Para cuando Jesús sea presentado, entonces Él dice que atraerá a los seres humanos. El poder del Espíritu Santo trabajará en la vida del ser humano para impresionarlo, para darle a conocer que hay una oportunidad de salvación. Para que Él tome la decisión de creer o no creer, de oír o no oír, de aceptar, de salvarse, creyendo en ese Dios que descendió y vino a este mundo y murió para salvación de los seres humanos. Que demostró su amor al estar ahora cerca de los seres humanos, relacionarse con ellos y ser uno como ellos. Cuando nosotros comprendemos que Jesús ascendió al cielo, ahora mora en el cielo, pero Jesús ahora tiene un cuerpo humano. Siendo Dios, ahora tiene un cuerpo humano porque se hizo humano para siempre. Es divino, es Dios, tiene un cuerpo humano y con ese cuerpo humano como lo vieron los discípulos ascender, así mismo volverá. Así es Jesús, eso nos dice cuánto nos ama Dios, cuánta oportunidad el ser humano. Y nosotros presentemos a Jesús para que Jesús siendo levantado, Jesús siendo presentado, Jesús pueda atraer a los seres humanos para salvación y vida eterna. Y se cumple el propósito del libro de Juan, las personas crean en Jesús y tengan vida.